hola chicos cómo están buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo del horario que ustedes me estén viendo y hoy vamos a aprender a cambiar la contraseña de un módem megacable a reis para ello es necesario que estén conectados ya hacia el módem al módem megacable a reis mediante una red inalámbrica pues podría ser o también mediante un cable de red rj45 ustedes pueden realizar la configuración de cualquiera de sus dispositivos puede ser una laptop puede ser un celular un teléfono móvil una tablet cualquiera de estos dispositivos siempre en cuando cumplan o que estén conectados hacia el módem perfecto vamos a empezar a configurar para eso es necesario que ustedes abran un navegador cualquiera de los que ustedes gusten podría hacer un navegador shroom un file en fox cualquiera de ellos y vamos a irnos a la parte superior vamos a ingresar en la url de esta de este navegador esta dirección ip que viene por defecto para la mayoría de los dispositivos megacables a reis esa dirección es 192 puntos 168 puntos 0.1 en caso que a ustedes no les funcione entonces podrían probar con el 192 punto 168 punto 100 punto 1 correcto le vamos a dar enter cualquiera de esas dos direcciones ip y tendría que abrirnos una interfaz donde nosotros vamos a ingresar un usuario y una contraseña perfecto de seguro que a muchos tal vez no les funcione esta dirección ip esta parte pueden obviar a los que si les salió este esta interfaz donde solicita un usuario y una contraseña pero para aquellos usuarios que no tienen todavía estos datos pueden revisar tal vez estas etiquetas que vienen al costado o en la parte de atrás de nuestro de nuestro módem en los siguientes datos por ejemplo en aquí vemos que tenemos una dirección ip que nos manda el fabricante del producto para que nosotros podamos aperturar la interfaz de configuración y también nos manda unos usuarios y una contraseña estos estos datos lo vamos a utilizar si tienen una dirección ip diferente lo vamos a ingresar también perfecto en todo caso en peor de los casos si aún así no les viene la etiqueta que muchos de seguro me van a preguntar la otra forma sería buscar esta dirección ip y nosotros lo podemos hacer de una forma rápida presionamos windows más r y comenzamos a escribir en este casillero que nos va a salir va a ser cmd de windows más r nos sale este este cuadro donde vamos a ejecutar y escribimos cmd y le damos enter y con esto ya se nos estaría aperturando el sistema donde nosotros vamos a poder solicitar cuál es la dirección la dirección ip de nuestro módem en este caso una vez que nos salga esto este cuadro vamos a ingresar ip config así como ustedes lo pueden ver todos en minúsculas y listo con esto le damos un enter y seguidamente ya nos sale este cuadro que nosotros nos interesa muchísimo para poder realizar la configuración vamos a enfocarnos en esta parte que nosotros que a nosotros nos interesa puerta de enlace 192.168.0.1 y esa es la que nosotros estamos utilizando puede ser que a ustedes les salga otro entonces les recomiendo que deberían ingresar esta dirección ip en la url de la página perfecto regresemos donde nos habíamos quedado donde solicita un usuario una contraseña aquí vamos a ingresar los datos que hemos encontrado en la etiqueta de nuestro módem en caso que no tengamos estos datos entonces podríamos si utilizar estos usuarios y contraseñas que les voy a entregar o les voy a hacer ver ahora tenemos admin y en la parte de la contraseña nosotros no lo vamos a escribir nada esto va a ser uno de los más utilizados la segunda podría ser root y en la contraseña admin también podría ser admin también podría ser admin y luego admin password ya sería 123 estas cuatro vienen más generales para casi todos los modos perfecto en peor de los casos si no te funciona y averiguas un poco más aún así no no encuentras la forma de ingresar a tu a tu módem te recomiendo que te contactes con tu proveedor de internet y ellos de seguro te van a brindar estos datos perfecto vamos a ir ya ingresamos nosotros admin y en la contraseña nosotros no lo dejamos nada y se abre esta interfaz ya de configuración de nuestro módem marris aquí nosotros ya vamos a poder realizar todas las configuraciones que nosotros deseamos como primer punto vamos a tener tal vez algún detalle que está en inglés esto lo podemos realizar esto podemos realizar un cambio si nosotros nos vamos a la opción de donde dice utilidades o utilites algo parecido a esto le damos clic aquí nos vamos a la sección de lenguaje en la sección en la opción izquierda de lenguaje nosotros vamos a poder cambiar la contraseña pero vamos a poder cambiar el lenguaje no seleccionamos lenguaje y vamos a seleccionar el idioma que nosotros queramos en este caso yo voy a seleccionar español y le voy a dar clic muy bien una vez que ya haya realizado este pequeño cambio y le ha dado validar voy a ver que ya tengo algunas opciones que es mucho más sencillo de entender por ejemplo tenemos básico el wang el lag la inalámbrica el fire el firewall el firmware y las utilidades perfecto en este caso seleccionamos la sección inalámbrica donde vamos a realizar todos los cambios que nosotros queramos con respecto a la red inalámbrica en este caso si nosotros seleccionamos y damos clic en la sección inalámbrica vamos a ver que tenemos algunas opciones más de cómo realizar el cambio de la red del nombre de la red inalámbrica en este caso si nosotros ingresamos aquí un nombre o borramos el nombre que ya disponemos lo borramos y ingresamos uno nuevo puede ser wifi no sé se me ocurre mi apellido mi nombre redes inalámbricas wifi youtube no sé ustedes ya verán qué nombre le ponen a su red inalámbrica si es que gustan cambiarlo y nos vamos a la sección más importante donde dice clave nosotros vamos a poder ingresar la clave siempre te recomiendo utilizar 8 o 9 caracteres como mínimo y podrías ingresar algunos números más para que esto sea mucho más seguro perfecto dicho esto le podemos dar aquí un check out si queremos ver si estamos escribiendo de forma correcta la clave y una vez que llegamos ya verificado anotado todas nuestras contraseñas entonces ya así le voy a poder dar validar o aplicar los cambios que he realizado con esto se va a demorar aproximadamente un minuto no sé 30 segundos dos minutos depende del modelo de modem que tengas y con esto ya se estaría validando toda la configuración con respecto a la red inalámbrica que hicimos entonces sólo quedaría probarlo y ya ingresar a la red inalámbrica muchísimas gracias si les ha servido déjenme una manito un comentario de agradecimiento es muchísimo valor para nosotros y si es que tienen cualquier otra duda dejemos en los comentarios que ya nosotros lo estaremos leyendo muchísimas gracias conmigo sería hasta pronto